Hola amigos de Vibralto, les quiero compartir un texto titulado La manera sin esfuerzo de Neville Goddard. Es un texto maravilloso que nos dice cómo aplicar la ley de Asunción de manera muy práctica y sencilla. Es una forma rápida de entender cómo podemos aplicar la ley de Asunción. Espero lo disfruten. Hoy les quiero hablar de algo que dice Neville, sobre la diferencia entre hacer un esfuerzo para manifestar algo y la verdadera manera creativa de manifestar algo. ¿Qué es la manera sin esfuerzo? El principio de menor acción posible gobierna todo en física. Es la trayectoria de un planeta a la trayectoria del pulso de la luz. La menor acción posible es el mínimo de energía multiplicada por el mínimo de tiempo. Por lo tanto, para moverte de tu estado presente al estado deseado, debes utilizar el mínimo de energía en el menor tiempo posible. Tu viaje de un estado de conciencia a otro es un viaje psicológico y por lo tanto, para hacer el viaje, debes utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible. Y el equivalente psicológico es la mera Asunción de decir lo que yo quiero. El día que te des cuenta completamente del poder de tu Asunción, descubrirás que funciona en completa conformidad con este principio. Funciona por medio de la atención sin esfuerzo. Esto significa descansar tu atención en el deseo que se ha manifestado, por lo tanto, con el mínimo de acción posible a través de la Asunción. Es decir, asumir que ya soy eso. Te apuras sin apresurarte y alcanzas tu objetivo sin esfuerzo. Porque la creación ya está terminada, lo que deseas ya existe aquí y ahora. Está excluido de la vista porque tú puedes ver sólo los contenidos de tu propia conciencia. En este momento, tú sólo puedes ver el yo soy que has creado hasta este momento. Por ejemplo, si te has criado en un ambiente humilde, donde el dinero siempre escasea, donde tus familiares quizás se peleaban por dinero, probablemente has incorporado en tu conciencia pensamientos como el dinero nunca alcanza. Es muy difícil conseguir dinero. Hay que trabajar duro y mucho para tener algo de dinero. Y de allí, otros pensamientos derivados como nunca tendré suficiente, no valgo nada, soy un pobre trabajador, nunca llegaré a nada, no tengo recursos, etc. Estos pensamientos tal vez no los piensas con esas palabras exactas, pero son emociones ya establecidas en el subconsciente y, por lo tanto, el consciente vive desde ellos, manifestando todas las situaciones físicas que expresen estas emociones. Es decir, sólo conoces a este yo soy porque sólo puede ver estos contenidos que están en tu conciencia. Es la función de una asunción volver a llamar a la vista excluida, es decir, a todo lo que ha sido excluido de tu existencia y restaurar la visión completa. No es el mundo sino tu asunción lo que cambia. La asunción trae lo invisible a la vista. Para eso, tú debes dejar al mundo que te rodea atrás al relajar a tus sentidos físicos y entrar en la vida de tu deseo ahora. Esa vida dentro de tu deseo debe hacerte sentir un ser diferente, es decir, ahora eres tú pero con tu deseo cumplido. Entonces, hasta la pregunta siguiente, ¿cómo me siento ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Cómo es mi vida ahora? Y más que nada, ¿desde dónde estoy viendo a la vida ahora? Esto no es nada más ni nada menos que ver con el ojo de Dios. Eso es la imaginación. Como dice 1 Samuel 16, 7. Pues Dios no ve como el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón, el corazón, que es el principal órgano del sentido, por lo tanto la primera causa de la experiencia. El hombre dormido sólo puede ver las apariencias, es decir, las circunstancias actuales físicas. Desde allí, en lucha contra su ambiente, hace esfuerzos y trabaja duro para un cambio, en las que muy pocas veces ve resultados, pero la mayoría de las veces nunca hay un cambio, porque su estado de conciencia o mundo interior se ha movido poco o no se ha movido para nada. Por lo tanto, nunca verá los resultados que desea porque el mundo físico sólo puede expresar lo que él se está diciendo interiormente. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Eres actor o eres un reactor? ¿Reaccionas a las circunstancias o creas tú las circunstancias a las que reaccionar? Siempre estamos creando, siempre, pero la mayor parte del tiempo estamos creando automáticamente las historias del pasado familiar y solamente reaccionamos a él. Para poder crear desde tu asunción, debes sostener a la atención en el deseo cumplido y luego observa dónde se dirige tu atención. ¿Vuelve al pasado familiar? ¿Sostienes conversaciones internas sobre lo que ya ha sucedido? ¿O mantienes conversaciones sobre el resultado de tu deseo que se ha manifestado? Si sientes que debes hacer algo o sientes alguna angustia o te preguntas todo el tiempo, ¿cuándo vendrá tu deseo? ¿O que debes tener ciertos contactos importantes para poder lograr tu objetivo? Entonces continúa creando tu estado de conciencia desde el pasado y tu yo soy no se ha movido. Ahí es cuando percibimos que nuestra asunción requiere de algún esfuerzo para poder manifestarse. Pero en el mundo de la conciencia, el esfuerzo es fútil, es inútil. No puede haber un esfuerzo para cambiar. Solo debe haber un movimiento mental, un cambio de actitud. Es tan solo elegir ser otra persona ahora. No esperar haber resultados en el mundo físico para luego cambiar. Que eso es lo que la mayoría de la gente hace. Sino que primero es cambiar a uno sin esperar y luego los resultados aparecerán en el mundo físico. Cuando ves el corazón, estás mirando tus asunciones y las asunciones determinan tu experiencia. Observa tus asunciones con total diligencia, ya que de ellas salen los asuntos de la vida. Las asunciones tienen el poder de realización objetiva, de manifestación física. Ellas expresan en lo físico lo que sostengas en la conciencia. Cada evento en el mundo visible es el resultado de la asunción o idea en el mundo invisible. El momento presente es muy importante, ya que solo en el momento presente nuestras asunciones pueden ser controladas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente, si tú quieres operar sabiamente la ley de asunción. Y el futuro se convierte en el presente cuando te imaginas que ya eres aquello que serás cuando tu asunción se cumpla. Como dice la Biblia, aquiétate, menor acción posible, y sabrás que ya eres aquello que deseas ser. El final del deseo debería ser, ya hacerlo ahora. Traduce tu sueño en serlo. La construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia. Eso es imaginar tu deseo sin realmente asumir el sentimiento del deseo cumplido. Es la falacia y espejismo de la humanidad. Eso es simplemente vivir soñando en vano. Observa tus emociones, porque ellas te dirán desde cuáles ideas estás viviendo. Así que medita sobre los siguientes. En Efesios 5.13, la Biblia dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. La conciencia es luz y todo está hecho desde la misma sustancia, es decir, conciencia. Porque antes estaban en las tinieblas, pero ahora son la luz en el Señor. Entonces anden como los hijos de la luz. Efesios 5.8. Antes éramos creadores inconscientes, por lo que andábamos tropezando en las tinieblas, siendo golpeados por lo externo en nuestra ignorancia de ser la conciencia creadora de las cosas, porque no sabíamos que éramos la luz y la conciencia y la creadora de las circunstancias. Ella solo puede expresar aquello que cree que es. Ahora que sabemos que somos la luz, la conciencia, que llama a las cosas invisibles en el yo soy, el Señor, andemos, vivamos siendo creadores y no reactores. La existencia completa ya está aquí y ahora, pero está en la oscuridad aquello a lo que le demos luz. Es decir, la conciencia que es la luz es lo que observaremos en nuestra vida, como cuando estamos en la oscuridad caminando con una linterna, observando solo aquello que la luz puede iluminar. Sabemos que el bosque está alrededor nuestro, escondida en la oscuridad, pero solo vemos aquello a lo que elegimos darle luz, con la misma fe y sabemos que el resto del bosque ya está allí aunque no podamos verlo. Tenemos que vivir ahora la experiencia que queremos que aparezcan en nuestras vidas. Para eso no puedo sentirme mal porque todavía no lo he visto. Si mis emociones y humores internos siguen siendo los mismos que antes, yo no he cambiado, no me he movido en la conciencia. Si me siento diferente porque estoy viviendo la vida desde mi deseo cumplido y sé que ya existe, porque yo soy ese primer deseo, entonces los resultados vendrán tan rápido como esa vida ya se sienta natural. Entonces me tengo que preguntar día a día, ¿quién soy yo ahora que mi deseo ya no es más deseo, sino mi experiencia de vida? Este texto se me hace fantástico. Nos dice que debemos actuar como ya haciendo lo que deseamos y visualizando eso que queremos en nuestras vidas. Nos dice que debemos de realizar la práctica de la visualización sin ningún esfuerzo. Todo el tiempo estamos creando, así que enfócate en lo que quieres y si pasa algo que no sea de tu agrado, trata de darle un sentido positivo a todos los sucesos de la vida. Tu mundo exterior es el resultado de tus pensamientos y los pensamientos predominantes son los que crean tu mundo exterior, así que debemos de tener pensamientos de prosperidad, salud, felicidad y abundancia. Bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que lo hayan disfrutado. Sin más nos despedimos y recuerda, vibra alto.